Nosotros nos vamos ahora hasta Monzón, es hora de merendar, nos van a preparar turrón, pero no es precisamente de postre, ¿verdad Laura? Exactamente, Alba, muy buenas tardes. No es un postre aunque de nombre lleve turrón de bacalao. Vamos a utilizar esto, 200 gramos de bacalao, también 30 de azúcar y 50 de harina de almendra. 20 gramos pondremos de esta manzana tan lustrosa que tenemos aquí en daditos y también utilizaremos nata líquida, mantequilla, un paracleto, un toque de sabor, un poco de licor de melocotón y sal, que en este caso la tenemos allí un poco condimentada con pimienta. Y ya tenemos trabajando locamente además a Paula, que es la cocinera de canela, que la tenemos, fíjate. Ya ha puesto aquí esto en orden. Paula, ¿qué mezcla tenemos aquí? Aquí tenemos azúcar con harina de almendras. Lo estamos rostando. Rostando harina de almendras con el azúcar es lo primero que se tiene que caramelizar allí. Y yo quería decir el apellido de Paula, porque cuando es difícil, como que a nosotros nos gusta más aprendérnoslo todavía. Ukraenets, ¿lo he dicho bien? Sí, muy bien. Muy bien, ¿eh? Ukraenets. Paula Ukraenets, ucraniana. Pero lleva 11 años en Monzón trabajando, entonces ya un poco de Monzón también eres ya, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, que añadimos la mantequilla y esto tiene que quedar como una masa... Sí, como una salsa. Como una salsita así un poco espesa. Entonces hay que ir haciéndolo con cariño. Y esto, que sepan ustedes, que el turrón de bacalao es una receta que no van a encontrar en ningún sitio más. Porque es tradicional de aquí, de la casa, como otras, que yo me he enterado también de canela. Porque, ¿qué pasa? Que no se tratan... Esto es el licor de bacalao. O sea, el, perdón. Fíjate tú que te estoy cambiando la receta. Hemos echado licor de melocotón, no licor de bacalao. Y así esto ayuda a que coja la textura. Agustín, que lo tenemos por aquí, decía yo, que esta es una receta... Es el jefe de la casa, dice que cuando no estás un mujer. Una receta que solo es de aquí. Solamente aquí. La hemos elaborado aquí al principio y vamos, la seguimos haciendo y la verdad que tiene bastante éxito. No viene de libro, ¿eh? Es una receta de la casa. Invención propia. Pues sí, de todo el equipo. Añadimos la nata allí también. Como me ha dicho Paula, que tenía ya la sartén caliente, esto se va haciendo más rápido. Y eso es un poquito de... ¿Qué que la has echado allí? Salgo con pimienta. Salgo con pimienta. Me ha dicho Paula que lo difícil es... Como es una mezcla de dulce y salado, ¿verdad? Sí, sí, eso se tiene que coger de sabor, como es un poquito mezcla de sabores, dulce con salado, entonces se tiene que coger punto. Tiene que coger punto y ya va probando cada poco porque si no, si no le coge el punto, luego claro, no queda como tiene que quedar. Bueno, decía yo que nos tratan muy bien allá donde vamos. Entonces, hemos llegado aquí esta tarde, pues serían las cinco y pico de la tarde. Muy puntuales. Es verdad, está bien que lo digas, porque así los jefes lo saben, ¿eh? Y nos han dicho, ¿queréis un cortado? Y a mí el café después de comer, pues hombre, siempre sienta bien. Es un buen café. Es un buen café, es muy rico además. Sí, sí. Y me han dicho, toma un templario. Un templario, Monzón, ya sabemos que los templarios están muy arraigados. Un templario es un pastelito también de la casa que está de infarto. Está muy rico y lo elaboramos con almendras, productos de aquí y también leche caramelizada. Estaba muy rico. Lo que pasa es que no se pueden comer muchos de esos, ¿eh? Si no, quiere guardar la línea. Hay que dosificar. Si no, se queda en el cuerpo. Se queda en el cuerpo y luego sacarlo. Vamos a tener que hacer kilómetros esta semana, ¿eh? Para que el templario baje. Bueno, por aquí tenemos esto que ya va cogiendo forma. Ven ustedes, ¿no? Me pongo Paula contigo, ¿eh? Voy a remenar aquí un poco, que se dice por la zona. Vamos a darle unas vueltas. Dados de manzana, dice Paula. Pero, ojo, que los dados de manzana no son dados de manzana así sin más. Los ha puesto muy cuca ella. ¿Para qué no se oxide la manzana? El truco es... Ponemos... Antes que cortar manzana se tiene que hacer agua fría con limón, con zumo de limón. Con zumo de limón. Sí. Luego cortamos manzana e echamos dentro de agua. Y entonces, manzana no se pone negra. Manzana no se pone negra, ¿eh? Con zumo de limón y agua. ¿Esto ya está? Sí. Fíjate. Ya salsa ya tenemos. Ya está aquí la salsa. Ahora vamos a hacer el bacalao. Sí. Ahora hacemos bacalao a la plancha. ¿Qué parte del bacalao cogemos? Porque va bien cualquier parte, ¿o no? No, mejor coger para este plato, mejor usar lomo de bacalao. Lomo de bacalao. Y le dejo haciendo el bacalao y mientras me voy con Agustín. Porque lo que nos hemos dicho, que canela, además de tener comedor, también es comida para llevar. Caterin Canela se conoce más. Eso sí, es un Caterin Canela. Y lo hace todo Paula. No, Paula y su equipo. La Paula y su equipo. Pero que hay una barbaridad de primeros y de segundos allí. Sí, sí, tenemos bastantes. Pues tenemos como siete, ocho primeros y siete, ocho segundos que los cambiamos todos los días. Y la cocina tradicional e internacional. Esto huele, ¿eh? A todo lo que uno le ponga mantequilla, ¿verdad, Agustín? Tiene su sabor característico. Lo que cocinamos con aceite de oliva, pero este postre, este postre, no, este plato, pues le damos un toque, digo, algo distinto. Tiene que confundir a la gente cuando lo ve, ¿no? ¿Turrón de bacalao? Pues sí, tiene un nombre vendedor. Tiene un nombre vendedor, pero que además hay que explicarlo. Porque a veces la gente se va a esperar una tableta de turrón. Claro. Claro. Está elaborado de distinta manera. Es diferente. Es un turrón de bacalao porque tiene su parte dulce, ya lo hemos explicado, que además... La almendra. La almendra. La almendra es la base del todo turrón. El turrón, exactamente. Y lo lleva y compagina muy bien con el bacalao en según qué proporciones. Claro. Por eso ella, yo lo digo, ¿eh? Que de verdad ha estado muy pendiente encima del plato en todo momento. Porque ya ha hecho uno antes, ¿eh? Para tenerlo preparado, para que ustedes lo vean. Y esto entonces, ¿dorar solamente? Sí, este plato tiene que salir un poquito, va a quedarse más poquito crudo, ¿vale? Dentro tiene que estar crudo. Eso explícaselo a mi hermano, que no soporta lo de que el pescado esté por dentro un poco crudo. Tiene que ser así, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, no te rías, Alba, que es verdad. Que yo una intento hacer en la cocina lo mejor que puede las cosas y luego, pues que no, que el pescado crudo en casa no... En mi casa no les acaba de convencer. Paula, vamos a animarles a que lo prueben. Que es sano también. Sí, tiene que probarse. Tiene que probarse. Como la carne, no pasa nada cuando se toma un poquito rojita por dentro, así un poco sangrando. Hay gente que la prefiere así, pues el bacalao también. Sí, eso depende del gusto también. Depende del gusto, claro. Tiene unas criaturas que el turrón de bacalao seguro que las ha probado tus hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora les voy a enseñar yo cómo queda este turrón de bacalao. Me doy la vuelta y así, como quien no quiere la cosa, fíjense ustedes qué plato de turrón de bacalao que vamos a merendar de remerienda esta tarde nosotros ahora mismo. Eso, porque es la segunda merienda ya de la tarde, ¿eh? Volveremos con vosotros hasta Monzón. Gracias, Laura.